El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero MC Dinero, me convertí en un meme por accidente, vamos a ver, aprende algo dinero Tiene un meme por accidente y esta es la historia Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús, pero a lo mejor me conozcas como MC Dinero Que si me cambió la vida ser un meme, obvio, mis rimas sonaban por todas partes y por toda América Todo comenzó en el 2012, cuando entré a la preparatoria en un CCH Vallejo Tenía 14 años y a mí me gustaba escuchar música de rap, ficticé, snog dog Y mi favorito era Eminem y fue así como yo empecé a escuchar música de rap Y apuntar todo lo que se me ocurría en mi libreta y a darle a las batallas de freestyle Ah, así que... aprende algo dinero estaba escrito, ¿eh? Así que estaba escrito, ¿eh? En el 2015 yo tenía una maestra allá en la escuela que nos dejaba salir 15 minutos antes Mis amigos y yo aprovechábamos para darle a las batallas de rap Llegábamos a quedarnos batallando una hora, una hora y media y yo llegaba muy tarde a mi casa Un día salí de mi clase final, ahí estaban mis amigos y yo me acerqué en ese tiempo Hermano, pero ¿por qué relatan esto como algo si fuera súper espectacular o épico? Si al final es un tío diciendo dinero en todas las barras Antes de ser el sin dinero, mi pseudónimo como rapero era Manrique Me llamo Jesús González Manrique y escogí pues mi apellido En una de esas tuvimos una batalla de rap cerca de la biblioteca del CCH Estaba rapeando y de repente mi amigo me dice Mira a este vato, rapea con él, le vas a ganar rápido Y empezamos a darle El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero Era un turno y empecé a hablar de dinero Escuchaba mucha música de rap de Estados Unidos y obviamente pues allá es muy importante el dinero No te creo bro, no te creo man Bro, pero what the fuck, va en serio este man Es muy importante el dinero, alzame si dinero El dinero, dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, aprende algo dinero Yo soy España, yo amo España, yo soy la monarquía española También escuchaba a muchos raperos españoles Me gustaba hacer referencia a España y a la monarquía española Es un poco Es que si digo esto me cancelan Pero a veces es como explicar alguna barra de FMS México, ¿no? En plan No, no, porque esta barra quiere decir de no sé qué cosa Tal cosa, porque es importante qué cosa Entonces tú no entiendes las barras Porque claro, tú no sabes lo que yo escucho Porque la... Bueno No entendéis las barras bro, no entendéis las barras No hay error, no hay error No hay error Y España te ataca No hay error, no hay error Acabo mi batalla con ese productivo Y yo jamás vi que alguien grabara Yo llegué a mi casa Y todo estaba bien Hermano, pero es que es espectacular Porque es que estamos pasando Totalmente desapercibidos en el sentido de Bro, que no O sea, no puede ser Que dices solo dinero, dinero, dinero Y luego Amo la monarquía española O soy la monarquía española No hay error, no hay error ¿Cómo? Completamente normal Meses después Yo estaba comprando en el mercado Y unas personas se me acercaron A preguntarme que si yo era Chico dinero Yo primero les dije que no Pero ellos me empezaron a decir que sí Que sí Que yo era la persona que aparecía en el video El video se encontraba en YouTube Este video es muy común Cuando tu colega que recién empieza a hacer freestyle Te trata de explicar sus barras Y que tenía pues miles de vistas ya Me fui rápidamente a mi casa Llegué y abrí la computadora La verdad yo pensé que no lo iba a encontrar Porque es difícil encontrar Pues videos que tienen pocas vistas O que ya de plano Lo chiste y está jugando conmigo Entonces llegué y puse en el buscador Chico dinero Y de inmediato me lo soltó el buscador de YouTube Y ya lo vi La verdad pensé que tendría pocas visualizaciones el video Pero no fue así Ya tenía más de un millón de vistas Y ahí fue donde empezó todo Claro bro Cerca de donde yo vivo Había una preparatoria Y cuando salía muchas personas Igual de la preparatoria Venían a pedirme fotos, saludos Inclusive cuando yo salía al mandado O salía no sé a la esquina de la esquina Yo sé Hostia el Zorman mexicano Estaban ahí atentos de que yo saliera Y fue así como empecé a ganar un poco de dinero Me daban 5 y 10 pesos por cada foto No sé había ¿En serio? MC dinero Cobrando dinero Por las putas fotos Más no estoy perdiendo dinero Empecé a ganar un poco de dinero Me daban 5 y 10 pesos por cada foto No sé había 5 personas Cada uno se que tomaba su foto individual A ver pero esos son euros ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Ahí hay más que 5 pesos Me llegaban a dar 50 pesos Al poco tiempo ya no dan A ver Pesos mexicanos a euros 50 pesos 2 euros Pues muy bien Llegaron a salir playeras Con mi frase y con mi rostro Y llegó también a salir un videojuego ¿En serio? Dinero 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 ¿En serio? Dinero Todo era muy extraño La verdad yo estaba muy feliz De que todo esto estuviera pasando Mi mamá también estaba feliz La mamá me decía que practicara mucho Porque muchas personas me pedían improvisaciones Siempre me sentí muy apoyado También tuve la oportunidad de ir a programas de televisión Pero la mejor fe que en el 2015 Me invitaron a los premios en TV Recibí el premio como bomba viral Y así se fueron las siguientes semanas Hasta que un día decidí desaparecer ¿Este tío cuando coña está en los premios de Antilibro? Hermano Todo por una barra diciendo Dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Lo gracioso es que se escuda a él Es que yo escuchaba mucho a los americanos Y para los americanos Pues es algo muy importante el dinero Pero what the fuck Ya no había más en sí dinero Me di cuenta que no tenía los medios Para generar más contenido ¡Este es el cabrón! ¡Hombre, broder! ¿Qué contenido quieres? Si has estado viviendo toda la puta vida De una barra dinero, dinero, dinero Bueno, ¡de una palabra! Bueno, como todo el mundo Porque todos vivimos de dinero ¡Guau! Pero quiero decir Hermano No tenía más contenido que ofrecer ¡Brother, normal! ¡Normal! ¿Qué cojones, brother? Este pavo se monta la movie solo, eh No sé, bro No comprendo, tío Yo no sé si es que se cree la movie O que le ocurre No sé Y empecé a trabajar en un restaurante Como cocinero Pasaron dos años Y la verdad es que yo estaba muy feliz Y fue hasta mediados del año 2020 Cinco años después Que regresé Abrí una cuenta en TikTok Y vi que mucha gente Me empezó a seguir A la primera semana Y había sobre... Maldito TikTok, bro Maldito Maldito TikTok, bro Por cierto, síganme en TikTok Enlace en el chat Tengo 12 TikToks por sacar, eh Los sacaré estos días Así que seguidme Enlace en el chat Casi 50k ya somos, eh Pasando los 10.000 seguidores Y ahora estoy intentando volver con todo Quiero hacer música Y la verdad Si me gustaría hacer sencillos Canciones Actualmente soy parte de un canal En YouTube Se llama Hola Robot Y mi sección se llama Cocinando con el Sin Dinero Y ahí estamos Disfrutando de unas buenas barras Disfrutando de unas buenas líneas Vamos a ver cómo rapea, bro Quiero verlo más allá de Diciendo dinero, dinero, dinero No olviden seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram Y en TikTok Como jesús-gm-1-8705 No te creo, bro Y vean mi sección Nos vemos Dash y Dania Adiós No te creo, bro Hola Robot Se llama el canal Necesito verlo rapear Lo necesito Hola Robot Lo necesito, bro Ah, pero este canal no es suyo No es suyo, bro Necesito ver algo Rapeando suyo, bro ¿Dónde puedo ver algo suyo, tío? Tú eres homie Cocinando con MC Dinero A ver Con razón estás tan solo Porque yo te ataco con todo Simplemente me vengo con todo Porque simplemente Ok, ok, ok Ok, listo Yo, 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 yo Tu novia te ha abandonado Simplemente porque tu rap me da mucho asco Le he metido todo mi flow a tu novia Pero tu novia ha gritado Wow Este tío sí que me ha metido su flow Ahora simplemente tratando con todo Y por eso estás solo Te lo he repetido Simplemente Soy muy rápido en mis rimas Ajá Ahora simplemente tences esto Mis rimas Dan al punto exacto Cada vez que soy exacto Y ahora mis rimas simplemente Con eso Estrella Porque me suenas a asco Con eso más que suficiente Y el pavo explicando la rima Este mal le ocurre algo ¿En serio? No, no, no Hablando ya en serio Este mal le ocurre algo Sí, ¿no? O sea, no puede ser No puede ser que se crea la movie de esta manera No puede ser, ¿verdad? En serio, en serio En serio Porque Que salga a explicar la rima de Dinero, 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 dinero Como si tuviera sentido Y luego le ves rapeando en plan esto Digo, a lo mejor Se tira unas barras que están guay, ¿no? Pero hermano Pasamos de MC Dinero En sí, simplemente No sé Es un memardo Entiendo que quiera vivir del meme Pero como que ya ha pasado Diez años, ¿sabes? Del meme Por lo menos Tampoco tengo mucho que opinar al respecto Pero me sorprende lo de MC Dinero No entiendo las barras Soy yo No entiendo las barras Señores, ya está No entiendo las barras Nos vemos